No te vayas 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 Amita, linda, nuestro amor es de aquellas ilusiones Que pronto llegan y se van Con toda ilusión Que conviertes en la sombra, me acompañas Por siempre, cuando vencer Con toda ilusión La vida hay que vivirla Mientras uno ríe, otro llora Con toda ilusión Llega y se va 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 Llega y se va